Estoy aquí en la sauceda, amigos, con don Luis Vázquez Razo y... Carlos Razo, Villanueva. Primos, hermanos. Primos, hermanos, inquietos, luchadores sociales, promotores. En el caso mío, no tanto así, pero... No, no, sí, porque he visto que... Gente que quiere a su tierra y que pudiéramos... Han sido autoridad ustedes en múltiples ocasiones. En el caso de Luis, pues ha sido comisario de equidad, encargado del orden, presidente de módulos de Diego y conoce toda la problemática agraria. Agricultor. Agricultor, en el caso mío, pues no tengo mucho que hablar de... Sí, tiene, ya ni me digan que no, porque sí tiene. Bueno, alguna vez también tuve algún cargo aquí a nivel del pueblo, en el orden. Este... ¿Presidente de la sociedad de padres de familia? Pues sí, presidente de la sociedad de padres de familia, en la primaria, en la secundaria. Y haciendo la medida de lo posible, lo que más se puede para la superación, pues, sobre todo en este caso... De la comunidad. De la comunidad, va. Y ya, como otras cosas, pues me dedico a otros... ¿A qué se dedica usted? Pues ya tengo años que me dediqué a escribir en la música, letras, sobre todo... ¿Usted tiene alguna canción? ¿Como cuáles? Este, va... Pues sí que yo diga, ay, qué famoso soy, o qué famosa canción. No, pero sí me han grabado, no sé, cientos y tantos artistas de gran reconocimiento. A ver, ¿algunas de esas canciones que usted, que usted este, por allí ande en boga de la gente? Pues como te digo, en boga no podría decirte, porque a lo mejor sería... No, 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 pues... Pero sí tiene alguna. Pero sí me he grabado, gente como Tigres, como Tigres, como Huracanes, como la banda La Arrolladora, Julio Crenciano... A ver, una de esas. Pues, sí, este... No, no soy bueno para la cantada, pero sí. Pero dígame una, el título. El título, bueno, por ejemplo, Tigres del Norte me grabó una canción que se llama Orgullo Mexicano, porque tiene un cierto mensaje de ese orgullo que sentimos los mexicanos aún estando fuera de México. ¿Cuál es la canción que a usted más le ha gustado? Yo pienso que a todas, pero hay una, en especial. Sí, a mí en lo personal, pues como te decía, me han grabado más de 120 canciones, artistas de muy importante nombre. Pero hay canciones que aún sin ser grabadas o exitosas, y yo hice una canción que se llama Qué Bonita es la Vida, que es una de mis canciones. ¿Y es aquí en la cata? La cantó a nivel grande, un grupo que se llama El Trono de México, y la cantó también un cantante aquí muy reconocido a nivel, pues también internacional, Raúl Partida. Raúlito, sí, por ahí. Un saludo para los amigos Raúl Partida, hasta Islán. Hasta Islán y aún más allá, en la Plaza de Limón. En la Plaza de Limón. Sí, sí, gran amigo Raúl. Gran amigo Raúl. Me ha grabado, Raúl, mínimo unas 12 o 13 canciones. A él me escuché, qué bonita es la vida. Sí, tiene un mensaje muy bonito, y esa es una de mis preferidas. Y hago... ¿No le ha hecho una canción aquí a su pueblo? Sí. Ahí va. ¿Cuál? Ahí va. A ver, dígame. A mí, como aquí. A ver si... A ver. Yo... Me decía usted de tres canciones. ¿Qué hay? O este, es a la pregunta de que si le eche una canción a la Sauceda. Ah, aquí a la Sauceda. Sí, sí, se la hice. Y yo tenía en mente, este, hacer tres canciones muy especiales. Una canción a la Sauceda, una canción a Michoacán, una canción a México en general, y otra cuarta que me nació después, que es hacerle una canción a Zamora, porque sea como sea es nuestra... Municipio. Tierra es un municipio. Y esa canción de a Zamora, pues... ¿Y ya están? Sí, sí, todas ya están. ¿Las cuatro? Sí. ¿Y luego? Pues es el... ¿Ya las han... Sí. ¿Ya están...? Sí, ya se han tocado. Por ejemplo, Qué Bonito es Michoacán, se llama la que hice al Estado. Me la grabó el María Chordaz. De acá de... De Purépero. De Purépero. Y está... Ahí sí me llena así como de satisfacción, porque ellos iban a hacer un disco de puros autores michoacanos, que hay extraordinarios, ¿verdad? Muchísimos. Muchucho Monge, o Martín Urieta, o el mismo Buki, y muchos grandes. Juan Gabriel. Entonces iban a hacer... Mi amigo Cristian Guardado, que está pegando duro también. Un disco de esos, y yo les mandé esa canción, y la han tocado mucho, ha gustado mucho, donde la tocan, y sí, es una bonita canción. La otra, ¿quién la canta? La que hice a México, se llama Es México, y la grabó una muchacha que se llama Miriam Solís. No es de las artistas, este, que estén... Consolidantes. En radio y eso, ¿verdad? Pero un buen trabajo, hay un video muy bonito, del lado anterior también. La que hice de la Sauceda, la grabó un hermano mío que también canta. ¿Quién es? José Razo Chejas y Juanelo Álvarez, también de aquí, entre ellos dos la grabaron. ¿Canta profesionalmente? A nivel más o menos profesional. No canta. Y la de Zamora la cantó un hermano mío, Paco Razo. Paco. Paco Razo. Saludos para Paquito. Sí, y este, pues es un tema que me dejó también muy satisfecho. Mira, Vali, a mí no me interesa, Vali, ¿sabes qué? Las canciones que cantes, si dos o tres o cuatro, yo quiero que hagas miles de canciones, Vali, ¿cómo la ves? Miles de canciones para México, aquí para Michoacán, y también aquí, mira, para la Sauceda, Vali. No, 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 hay que hacerlas. Ah, Nadie, tú tienes que hacer una rola más aquí para la Sauceda. ¿Me estás escuchando, Vali? Claro, claro. Saludos y un fuerte abrazo. Para, para, lo digo, para Don Cheto. Saludos y un fuerte abrazo, amigos, estuvimos aquí en la Sauceda. Gracias, gracias, un fuerte abrazo, cordial saludos. Ya lo sabes, estamos en el contenido de YouTube, nada, no en el contenido de Facebook.